Hola, hola. Tenemos que hablar. Ya llevas años planteándote ahorrar y sigues lejísimos de tu objetivo. ¿Qué está pasando? Tranquilo, porque no eres el único. Lo cierto es que ahorrar no es nada fácil, si no te planificas antes, claro. Así que quédate porque te voy a explicar los errores más comunes cuando intentas ahorrar para que no acabes protagonizando una historia de fracaso. Lo primero que nos pasa a todos es que damos por prioridad el presente antes que el futuro. Y sí, el carpe diem está muy bien, pero no me refiero a que no puedes disfrutar del día a día o darte un caprichito de vez en cuando. Pero no por eso hay que perder de vista los objetivos de ahorro. Algo que puede ayudarnos a no caer en estos errores es crear una agenda con todas las cosas que queremos hacer durante el mes y poner límites a aquellas que sabemos que no se pueden ir de las manos. ¿Qué te gusta comer fuera de casa y por ti lo harías siempre? Pues ponte un máximo de dos o tres veces al mes. ¿Eres muy cinéfilo? Lo mismo, consulta qué pelis van a salir en cartel y prioriza. Estos pequeños trucos te ayudarán a que el carpe diem no se te vaya de las manos y sin renunciar a pasártelo bien. En la misma línea está el fallo de ahorrar lo que sobre. ¿Que este mes me han sobrado 100 euros? Pues 100 euros. ¿Que son 10? Pues esos 10. Para. Deja de actuar como estás actuando. Es imposible conseguir tus metas de ahorro de esta manera. Ponte una cantidad fija de dinero que quieras y puedas ahorrar todos los meses. Hay un truquillo para calcularlo. La regla del 50-30-20. El 50% para los gastos básicos. Alquiler, comida, transporte el 30% para esos caprichitos y el 20% destínalos a ahorrar. Puedes ajustar los porcentajes según lo que necesites. Lo importante es respetarlos. Ya verás que si eres constante, incluso podrás aumentar el dinero destinado a los ahorros con algo de tiempo. Además, puedes contratar una cuenta de ahorro que sea única y exclusivamente destinada a tus ahorros. Algunas entidades te ofrecen rentabilidades interesantes por tu dinero y con las que podrás ahorrar y hacer crecer tu dinero mientras está en el banco. Te dejo en la cajita de información a algunas de estas cuentas de ahorro y que ofrecen mejor rentabilidad. Ahora bien, otro motivo por el que puedes no estar progresando es la falta de fondos de emergencia. Esto te llevará algo más de tiempo conseguirlo. Incluso es posible que tus primeros ahorros vayan destinados a ello. Pero ¿no te ha pasado alguna vez que al final estás consiguiendo ahorrar y parece que todo va bien pero de repente, imprevisto, que te lleva por delante todos los ahorros? Precisamente para estos casos está el fondo de emergencias. Tu coche tiene una avería, se te estropea el aire acondicionado o de repente tienes que llevar a tu perrito al veterinario. Si tienes un fondo de emergencia, conseguirás no tener que cargarte el progreso del ahorro y recurrir a este dinerito. Ahora sigamos. ¿Vives solo o con tu pareja? Atento porque ahí viene otro error que te aleja de tus objetivos financieros. No hablar lo suficientes sobre la gestión de los ahorros con tu pareja. La comunicación es clave para establecer vuestras metas y perseguirlas de manera adecuada. Si no, podría ocurrir que todo lo que uno ahorra por un lado, el otro lo gaste de otra manera. Algo que puede ayudaros a gestionar los gastos es abrir una cuenta común en la que depositéis el porcentaje de dinero mensual que habéis acordado para ahorrar. Te dejo en la cajita de información algunas de estas. Ahora pongámonos en la mejor de las situaciones y digamos que al final has conseguido ahorrar y estás cumpliendo todas las metas que te habías propuesto. Pues cuidado porque aquí acaba tu plan financiero. Si no quieres perder todo lo que has conseguido recuerda no derrochar. Y esto es algo que hemos visto más de una vez en famosos. Se emocionan gastando en cuanto ven un repunte de dinero y se les va de las manos. ¿Te acuerdas de cuando Mike Tyson entró en bancarrota porque empezó a comprarse casas, coches de lujo y tigres? Ya sé que no te vas a comprar una mansión pero cuidado con lo de gastar más de lo que antes estabas acostumbrado a hacer. Y al hilo de esto te dejo por aquí este vídeo con 10 hábitos que te ayudarán a ahorrar sin esfuerzo y donde encontrarás también estrategias para reducir gastos sin sentir que estás sacrificando pues eso hacer lo que te gusta. Y ya sabes que si te gusta este tipo de contenidos puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.